¡Suscríbete al canal! Antes de nada, pido perdón por la voz que la tengo un poco cogida Y, bueno, hoy vamos a hablar del sistema de emblemas que presenta el Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis en el vídeo, uff, que me da algo En el canal de Bandai Namco, los creadores del Dragon Ball Z Kakarot Han subido un gameplay de introducción del videojuego En el cual podemos ver el sistema de combate, podemos ver la historia Podemos ver un poquito cómo va a funcionar Pero me ha llamado la atención esto que vais a poner Bueno, voy a poner por aquí, ¿vale? Que es el sistema de emblemas Como veis, aquí pone Soul Emblems, ¿vale? Sistema de emblemas en el cual hay más sistemas Pero en el cual realmente puedes ganar objetos Ganar regalos con emblemas Haciendo misiones, haciendo cositas para estos personajes Como veis, va a ser algo parecido al Dragon Ball Xenoverse 2 Con el sistema de amistades que había Y creo que eso está bastante, bastante bien Y lo que vamos a poder hacer aquí con el sistema de emblemas Es, bueno, conseguir regalos, conseguir objetos Conseguir mejoras Que me parece algo realmente increíble Ya sabéis que se han filtrado ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! Le ha pasado algo raro a la cámara Bien, ya sabéis que se han filtrado Cositas referentes a Dragon Ball Z Kakarot Como Goku en Super Saiyan 3 Como la saga de Buu Con Buu chiquitito Bastantes cosas Que van a ir, imágenes que van a ir apareciendo por aquí Por el vídeo, ¿vale? A lo largo, a lo largo del vídeo Pero lo más importante Lo que quería comentar es el sistema de emblemas Porque me parece realmente increíble Es un añadido Que parece que no Pero te ayuda a completar más el juego Y eso para mí es, es Realmente increíble En la siguiente imagen Veremos como una Z Del Dragon Ball Z Y vamos poniendo emblemas Vamos poniendo como Comunidades Que a mí en el board ¿Sabes? Edita tu comunidad Y con personajes Y emblemas Vamos poniendo cositas Y vamos consiguiendo habilidades Esto me parece realmente increíble Yo creo que este juego Va a ser realmente brutal Va a ser Una pasada Y quería subir un vídeo Comentando y enseñando esto Ya que me encuentro un poquito mal Y este fin de semana No voy a tener tanto tiempo De haceros vídeo Pues bueno Pues Os enseño un poquito Más o menos Cómo va la cosa Y cómo va la historia Por todo lo demás Las imágenes De la fusión Las imágenes De Gohan Las imágenes Hay una imagen De Bukong Haciéndole una habilidad A Goku en la cara Que me parece realmente brutal Y sobre todo Vegetto Vegetto me ha parecido También realmente Increíble Y realmente apasionante Que esto Este pasando en Dragon Ball Z Takakarot Es algo muy muy positivo Para la comunidad Y creo que deberíamos De seguir apoyando La salida de este gran videojuego Quiero recordar Que el 17 de enero Tendréis el Dragon Ball Z Takakarot Aquí en el canal Que lo jugaremos En la versión de PC Si podemos Lo subiremos en Twitch Y vamos a estar todos juntos Con este gran videojuego Subo el vídeo Yo un poquito tarde Subiré más cosas de Dragon Ball Y más cositas Lo que pasa Que ahora me encuentro Un poco mal de la garganta Y quería enseñaros Rápidamente Sin que el vídeo llegue a 10 minutos Sin nada El sistema de emblemas Si le dais al botón de like Seguiré trayendo novedades De Dragon Ball Z Takakarot Que creo que están Bastante Bastante Interesantes Chicos Os voy a dejar aquí Para que se me recupere la voz Quería estar un ratito Con vosotros Ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos pronto Con muchísimo contenido Con más Dragon Ball Con más Xenover Con un montón de cosas Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Adiós!